Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión les traigo la cuarta edición del Q&A por fin algo más continuo, comenzamos con esta edición La primera pregunta viene en relación a si comprar productos Xiaomi o Asus Bien, para comenzar, los productos Asus no destacan casi en nada Bueno, por precios son baratos, es obvio, pero no destacan mucho así que los Xiaomi son más reconocidos, tienen actualizaciones semanales en cuanto a precios son súper buenos, tienen un hardware recontra bueno inclusive el Mi 5, el último que presentaron, tiene un 820 y todo eso, con 4GB de RAM un buen acabado, súper ligero, y está a un precio de 350, si mal no recuerdo la última vez que lo vi siempre prefiero recomendar Xiaomi, bueno, eso sí, arriesgándote a que tu aduana o lo que sea lo retenga pero vale la pena, son grandes terminales, excelentes precios, así que Xiaomi 100% recomendado en todo aspecto Bien, la segunda pregunta viene al mejor terminal de gama alta con la mejor batería Actualmente diría que el Mate 8, el Mate 8 tiene la mejor autonomía en todo smartphone Inclusive está superior a un Galaxy D7 Edge que tiene 3600, el Mate 8 es el mejor gama alta que podrás encontrar con la mejor batería El sensor de huella dactilar es el mejor inclusive que el S7 y que el propio iPhone El Mate 8 gana en cuanto a batería y gana en cuanto al sensor también de desbloqueo por huella dactilar Bien, para la tercera pregunta, es una pregunta algo recurrente y la verdad la acabo de recordar inclusive que en el canal varias veces preguntan acerca de eso Es si comprar un Galaxy D5 o un Galaxy J5 Es en serio, el J5 es inferior en todo sentido Inclusive el A5 2015 es inferior El A5 2016, bueno, ha subido en especificaciones pero en cuanto a la serie J es gama media baja inclusive Porque tenga flash o algún agregado adicional que la ha puesto Samsung no lo hace mejor O gran terminal o lo que sea, como lo quieran vender Mil veces quédate con un S5 El S5 normal, el G900 Ya que el New Edition, como hice inclusive la review del New Edition Es sumamente inferior, no tiene nada que destaque Inclusive en cuanto a rendimiento es sumamente inferior Así que quédate con el S5 G900 Para la cuarta pregunta, viene en relación a si 8 núcleos es mejor que 4 núcleos Bueno, esto depende la verdad Voy a poner el ejemplo del S5 porque es lo que he utilizado más El S5 G900M, el que yo tenía Tenía 4 núcleos Si mal no recuerdo, cada núcleo iba a 2 GHz Era el Snapdragon 801 En cuanto al S5 New Edition Era una versión de Exynos No recuerdo qué versión de Exynos a este momento Pero era un octa-core O sea, 8 núcleos versus 4 núcleos Los dos con 2 GB RAM Pantalla Full HD Cámaras de 16, cámaras de 2 y de 5 megapíxeles Y todo eso No era mejor O sea, el de 4 núcleos O sea, el S5 normal Le ganaba el New Edition Eso depende de qué Depende mucho de la frecuencia del reloj Depende mucho de la optimización Depende de muchísimos factores Pero no tienes que guiar que 8 es mejor que 4 O 4 es peor que 8 Deberías de verlo mayormente en pruebas reales En pruebas de rendimiento En cuanto a aplicaciones, juegos O algo más específico Una prueba sintética De algún Antutu GBench O muchos test que existen Bien, la última pregunta viene en relación A si comprar un smartphone con batería extraíble O no extraíble Creo que es mejor comprar un smartphone con batería extraíble Ya que Como todos saben Una batería normal tiene Si mal no recuerdo 500 ciclos de vida O sea, de 0 a 100 Y después de esto empieza a fallar Empieza a tener problemas Se descarga más rápido Millones de cosas Y casi ya no sirve el terminal En este caso, por ejemplo El Galaxy S6 que yo tengo No es extraíble Así que después de las 500 cargas O bueno, ciclos de cargas Lamentablemente va a empezar a fallar Y no voy a tener como repararlo A menos que lo abran O a menos que lo revenda O a menos que, no sé Ande con una batería todo el día pegado Un case con batería Pero mi recomendación es esa Cómprate un terminal Que se pueda extraer la batería Sobre todo por facilidad Que no es necesario Tener una batería Xiaomi gigante Una batería normal de celular Es súper delgada Y es súper portable Trata de buscar terminales Con batería que se pueda extraer Aunque en este caso Ahora por diseño El S7 El HTC 10 Los propios iPhone El único que lo ha hecho extraíble Hasta el mismo Xiaomi Ya no se puede extraer El que lo ha hecho extraíble Es LG con su G5 Son sacrificios de diseño Pero mi recomendación es Siempre que Trates de buscar algo Que te beneficie Claro está Si lo vas a querer Por, no sé Dos años Si lo vas a querer por un año Normal Cómprate algo Que no se puede extraer Una batería normal Puede andar con tu batería externa Y si llega a pasar Los 500 ciclos de carga Bueno Lo vas a revender Lo vas a regalar Lo vas a hacer cualquier cosa Con tu celular O guardar por último Pero para los que quieran Tener dos años Con el celular Traten de buscar algo Que sea con batería extraíble Muchas gracias por ver este video Hasta aquí llegó El Q&A Cuarta edición Nos vemos la próxima semana Muchas gracias por Por suscribirse Por dar likes A los videos Y eso es todo Muchas gracias